Vamos con la última receta de este programa con huevos, gracias a la gente de El Super 99. Son ingredientes bien básicos que los puedes encontrar en cualquier de Tu Super 99. Vamos a necesitar huevos, en este caso yo voy a usar uno nada más. Esta es una receta bien rendidora. Vamos a necesitar dos pedazos, ¿sí? Que serían dos rebanadas de molde de pan. Igual esto lo pueden hacer con pan moña, que también queda muy rico. Con el pan que ustedes tengan, básicamente lo podrían hacer. Dos cucharadas de leche, una cucharada de esencia de vainilla. Como les dije va a ser un huevo, puede que sean dos dependiendo del tamaño. Ya hablamos de los tamaños de los huevos. Necesitamos canela, muy poquito. Aquí se las puse así nada más como para que pudieran verla. Azúcar en polvo si tiene. Yo tengo azúcar en polvo pulverizada, le dicen. Oito y más, baila, ya que no saben las palabras. Azúcar impalpable, le dicen. Pero si tú tienes azúcar, la normal de toda la vida también la podrías usar. Vamos a darle un pequeño twist ahí. Así, como tú sabes, así como glam, así para que se vea como de restaurante. Y es que vamos a agarrar nuestro cereal, el cereal que ustedes tengan en casa. Preferiblemente, evidentemente, en hojuelas. Y vamos a hacer como una especie de empanizado. Otra cosa que vamos a necesitar. Uy, me ahogué. Otra cosa que vamos a necesitar. Miel de abeja, miel de maple o miel de agave. La miel que usted tenga. Y también necesitamos mantequilla. Lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar mi huevo. Siento que está como poquito. ¿Verdad? María Paula está aquí con nosotros en el estudio. Voy a usar dos huevos en este caso porque sentí que eran como muy poquitos. Vamos a batirlo. Como siempre les digo, que le entre aire al huevo. Ahí está. Entonces vamos a colocarle las dos cucharadas de leche. Es muy fácil esto. Es súper fácil. La cucharada de vainilla. Y aquí va a ser literal una pizca. Ahí está. Porque la canela tiene un sabor súper fuerte. Así que no necesitamos mucho. Y el resto lo vamos a usar para decorar al final. Pueden agarrar. Pueden hacerlo con un vaso si quieren. Pero yo como tengo esto voy a usarlo. Aparte que para que sea como más higiénico para presentárselo a ustedes. Voy a agarrar el cereal. Y lo voy a aplastar un poco. Cada vez que hago así, María Polo que está en el otro lado de la cámara. Como si estuviera pasando algo terrible. Ok. Importante. Espátula. Importante. A mí me gusta cuando uso mantequilla. Ponerle siempre como un chorrito de aceite. Para que no se me queme tan rápido. Ok. Ya lo tengo aquí. Y esto es pum, 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 pum. Súper rápido. Entonces como es rápido, tenemos que tener todo como que súper listo. Voy a poner la temperatura media. Voy a colocar como media cucharadita de mantequilla. Y van a ver que esto rápidamente va a agarrar huelo. Sin de aceite. Importante que tengan una espátula a mano. Es súper importante que la tengas a mano. Y vamos con esta parte. Y vámonos en cámara lenta para que todo el mundo vea cada uno de los detalles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.